Vamos a escuchar al presidente de la República. A nuestros invitados de honor, a Miguel Herrera, director técnico de nuestra Selección Nacional, a todos los integrantes que están aquí presentes. Y desde aquí un saludo también a los varios integrantes de nuestra selección que tuvieron que integrarse ya a sus equipos en los que participan. A todos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento y sobre todo la alegría que hoy nos dan de poder partir con ustedes en esta mesa a la que se han unido integrantes del gabinete del gobierno de la República, el señor general secretario de la Defensa Nacional, el señor almirante secretario, distintos secretarios que integran el gabinete del gobierno de la República, parte de la familia, mis hijas y amigos aficionados al fútbol, pero sobre todo como millones de mexicanos seguidores de nuestra selección y que han creído y siguen creyendo en nuestra Selección Nacional. Me da mucho gusto el que me den la gran oportunidad de que al igual que tuviera el alto honor de entregarles el ávaro patrio, de hacer el abanderamiento oficial de nuestra Selección Justo antes de partir a Brasil, ahora tenga el alto honor de recibirles en esta Residencia Oficial de Los Pinos, para hacerles justo reconocimiento y expresarles gratitud por lo mucho que hicieron, llevándome en nombre de México muy en alto y sobre todo causando entre los mexicanos una gran emoción. Como mexicano y como presidente de la República estoy muy orgulloso de nuestra Selección Nacional. Durante la Copa del Mundo ustedes nos representaron dignamente, salieron a ganar y a poner muy en alto el nombre de México. Los goles de Oribe Peralta, Rafa Márquez, Andrés Guardado, Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos, Los Pinos. Incluso los que nos anularon nos hicieron ponernos de pie y gritar con emoción. Las atajadas de Memo Ochoa, la seguridad de la defensa, la creatividad de la media y los inolvidables festejos del entrenador técnico El Pío Herrera demostraron la entrega y la pasión que nos distinguen a los mexicanos. Frente a Camerún, Brasil, Croacia y Holanda ustedes dejaron claro que México es ya un rival de clase mundial y a la altura de los mejores. De hecho, al concluir el torneo nuestra selección se ubica ya entre las diez principales selecciones del mundo. Gracias al esfuerzo y entusiasmo de miles de mexicanos que viajaron y se hicieron sentir en la tribuna, ustedes prácticamente jugaron como locales en Brasil. Igualmente, y aquí está la prensa que en uno de los partidos me acompañó, la fuente que acompaña al presidente de la República en todas las giras de trabajo y en todos los eventos públicos están aquí presentes y ellos fueron testigos de cómo en cada momento y en todos los lugares en donde pudimos presenciar los partidos de fútbol y los juegos de nuestra selección estuvimos acompañando, al igual que millones de mexicanos, a nuestra selección, con enorme emoción y con enorme orgullo, apoyándolos en cada partido, alentándolos desde aquí en cada jugada y desde luego celebrando con ustedes cada gol. En los hogares, en las oficinas, en las plazas públicas y en las redes sociales nuestra selección fue motivo de unidad y festejo, de orgullo y esperanza. Por ello, quiero aquí celebrar la disposición que ha tenido la Federación Mexicana de Fútbol para ratificar a Miguel Herrera como director técnico de la Selección Nacional. Confío en que esta continuidad se traduzca en buenos resultados en los próximos torneos, porque desde hoy vamos a empezar a escribir la historia de éxito de nuestra Selección Nacional para Rusia 2018. Quisiera compartir con ustedes tres últimas reflexiones. La primera es que gracias a su buen desempeño el mundo pudo reconocer en su fútbol la transformación positiva que está viviendo México en distintos ámbitos. La segunda reflexión es lo lejos y la conciencia que tenemos de ello, de lo lejos que podemos llegar como país cuando jugamos en equipo. Como se los expresé al abanderarlos, la mayor fortaleza de nuestra selección es su juego en conjunto. Al igual que en el fútbol, la suma de esfuerzos y voluntades será también siempre la mayor fortaleza de México para seguir en la ruta de la transformación y que depare a todos los mexicanos condiciones de mayor bienestar. Y la tercera reflexión es que en Brasil 2014 ustedes fueron reflejo de la grandeza y el talento de los mexicanos. Deben sentirse orgullosos de su desempeño y seguir apuntando a lo más alto, ya que portaron los colores de México con patriotismo, honor y gallardía. Ha concluido ya el Mundial. Lamentablemente, como todos queríamos, no llegó aquí la Copa del Mundo. Iremos por ella, Rusia, en 2018. Pero aquí es momento de decirles que más allá de la Copa del Mundo, que ya ha concluido, sí lograron ustedes algo muy importante, más importante aún que la propia Copa del Mundo. Sembraron en la emoción de todos los mexicanos el gran orgullo que representa ser mexicano. Gracias por compartirnos de este sentimiento, de esta fuerza de corazón y de esta emoción que embargó a todos los mexicanos. México, se los dice el presidente de la República, se los dice un ciudadano que estoy seguro proyecta en la emoción de todos los mexicanos, cree en su selección y espera mucho en todo lo que viene por delante. Desde ahora les deseo mayores éxitos. Felicidades y gracias por darnos esta oportunidad. Palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Adolfo López Mateos de la Residencia de Los Pinos, en esta comida, donde ha dado a conocer de manera pública algo que la Federación Miquel de Fútbol no había hecho, es la ratificación de Miguel Herrera como técnico de la Selección Nacional para el siguiente cuatrienio, algo que sabíamos todos, sabíamos que había sido negociado, que había sido ya confirmado, pero que no había sido públicamente expresado por la propia Federación Miquel de Fútbol. Que todos decían cuando se les cuestionaba que tenían que entregar primero el informe a los propietarios de los equipos y a partir de ahí evaluar, ¿no? Pero hoy el presidente Peña Nieto dice, ya lo ratificaron, ¿no? La última que había dicho Miguel también era que faltaba una cuestión económica, ¿no? Con todo el cuerpo técnico y él para ya tomar las riendas de Selección Nacional hasta el 2018. Sí, pero bueno, pues ahí está. Un acto donde hoy la poca delegación de la Selección Mexicana, porque faltaron muchísimos de los futbolistas, se vieron hoy en la Residencia Oficial de Los Pinos, en una comida donde estarán en este momento degustando los ravioles y la crema capelante y la crema brulé.